hola escorpión cómo estás vamos a leer tu horóscopo semanal acuérdate que este horóscopo es para cuando tú lo veas no para cuando yo lo suba también te recuerdo que si hay algo que no te gusta tú tienes la voluntad y el derecho de cambiar las cosas que no fluyen para ti o que tú no quieres que sucedan para eso son estas mancias que te quiere decir el oráculo de las diosas en el hogar va a venir mucha armonía y va a venir sanación tu hogar va a ser sanado y deja que sea sanado porque porque necesita ver pilares en este hogar y si tú eres el que va a sanar o tú eres la que va a sanar ese hogar ponte las pilas porque tienes que trabajar fuerte de los rayos que tienes que cuidar y que tienes que eliminar todos estos truenos significan problemas que se van a eliminar dentro de tu casa vamos a ver qué nos quiere decir escorpión para esta semana el tarot qué nos quiere decir el tarot a ver ahora sí agarré el grande sí que nos quiere decir el tarot sí porque el chiquitín nada más no veo ay hoy me tocó tratamiento si se me nota me puse mi plasma mi PRP aquí 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 para mis mis coyunturas se me nota o no se me nota ustedes díganme ok qué te quiere decir escorpión una ok y ya moví la cámara a ver cuál fue la que voló y ya me peguen los lentes mira eres una persona que manifiesta dinero este eres tú este tú eres el el baje de oros este eres tú 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 siempre vas a tener dinero que piensas y piensas en que quieres tener cosas y que no se te cumplen pero qué crees tú haces magia tú haces magia entonces todo lo que tú quieras tener hazle alquimia no necesitas tanto el dinero que el dinero te llega solito más bien las alquimia qué es lo que quieres hacer con ese dinero que quieres obtener qué es lo que quieres comprar con ese dinero que quieres que te llegue qué es lo que quieres resolver con ese dinero que quieres que te ay salió otra y dice y el dinero te llega a fuerza que te llega a fuercita que te llega cómoda que no ok para quien le guste meditar de escorpión con la cábala vamos a ver qué le quieren decir los 72 nombres de dios y ya salió amor incondicional tu pasión es tu amor incondicional tu pasión es lo que a ti más te va a dar fuerza puede ser una pareja pero también puede ser un trabajo o también puede ser el cuidado de alguien entonces que sería lo que yo meditaría el amor incondicional este sería para mí el más importante vamos a meditar con jeje allí y lo vamos a ver en una estrella de david jeje allí ok va terminamos con los 72 nombres de dios y nos pasamos al oráculo del aquí y el ahora que te quieren decir escorpio con el aquí y el ahora ya salió una 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 conciencia te la voy a leer está larguita presta atención a tu dolor siente la pena el miedo el pavor la soledad lo que estés sintiendo no importa mantente alerta sigue estando presente presente con todo tu ser con cada célula de tu cuerpo al hacerlo estás llevando una luz a esa oscuridad esa es la llama de tu conciencia te acuerdas que te dije que para que quería hacer dinero ok porque tienes miedo a carecer porque tienes miedo a perder cuando tú encuentras ese miedo cuando tú pregunta preguntes cuál es lo peor que es lo peor que me puede pasar con ese miedo tú vas a resolver muchos problemas espero haberte ayudado los esperes adiós sígueme